Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y este video hoy se va a tratar de este look que estoy utilizando el día de hoy este lo recreé el sábado pasado entonces posteé fotos en Snapchat y en Instagram y a muchas personas les gustó como me quedó el maquillaje así que por eso decidí grabarlo este es un maquillaje como muy fresco para mí recrear este maquillaje les va a ser muy fácil porque estoy trabajando solamente con tres colores no necesariamente tienen que utilizar todos los productos que yo les menciono aquí sino lo que tengan en su casa pero si tienen estos productos es mucho mejor si para los que se preguntan mi pelo ahora es morado estoy todavía en búsqueda del color gris que quiero les quiero anunciar que ya estoy llegando a los 1500 suscriptores así que voy a hacer un sorteo igual o mejor que el de la otra vez todavía no tengo fecha fija para lo que es el sorteo pero si les informo de que va a ser ya cuando llegue a los 1500 suscriptores así que para que ese momento llegue más rápido les pido que compartan este video así más personas lo puedan ver y se pueden suscribir y así podemos disfrutar todo del sorteo así que no olviden de compartirlo ok entonces ya yo hice mi base y mis cejas también después les voy a dejar un video específico de cómo hacer mis cejas así que ya me lo habían pedido entonces estoy planeando hacerlo pronto así que vamos a proceder a los ojos para este maquillaje yo decidí utilizar mi paleta de BH Cosmetics la Eye on the 80s que está basada en colores de los años 80 y este look de hoy es bastante fácil yo solamente utilicé como que tres sombras porque el día que lo utilicé tenía que hacer mi maquillaje bastante rápido así que por eso es que utilicé solo tres sombras entonces el primer color con el que voy a estar trabajando es con un nude que es mate y este lo voy a utilizar para sellar mi base de ojos que ya me la había puesto fuera de cámara y este lo voy a aplicar por todo el párpado incluyendo el hueso de la ceja la siguiente sombra que voy a utilizar es un azul turquesa o color aguamarina y es muy hermoso es un poquito satinado pero tiene ese toque de sombra mate esta sombra la voy a aplicar solamente en el párpado móvil y lo voy a extender un solo un poquitito hasta la cuenca lo que me gusta de estas sombras de esta paleta es que son súper fácil de trabajar lo único malo es que son le falta un poquito más de pigmentación en mi opinión por eso hay que trabajarla bastante hay que construir el color es por eso que yo estoy aplicando varias capas voy a utilizar una de las sombras que está en el fondo que tiene una tonalidad marrón pero tiene un trasfondo como verde olivo esta sombra yo la estoy utilizando en la cuenca solo para dar un poquito de definición no tanto porque en realidad no me interesa que haya tanta profundidad en esta área al final yo decidí que quería agregarle un poquito más de color a este look es por eso que utilicé uno de los colores más llamativos de la paleta que es este fucsia que es bastante prendido y mate este color también lo vamos a aplicar en la cuenca pero con este vamos a trabajar un poquito más despacio o sea de poco a poco porque tampoco queremos exagerar con el color solamente para darle un toquecito de otro color más tibio para terminar con esta parte de las sombras lo que vamos a hacer es tomar otro poquito del azul y retocar para eliminar el hueso de la ceja tomé el mismo color que utilizamos para sellar la base de ojos para el delineado utilizo como siempre mi delineador de NYC que es perfección nunca me falla y el otro día vi esta técnica que es muy efectiva donde hacemos un triángulo vacío luego hacemos una línea a lo largo de todo el ojo al final se rellena y así queda un cat eye más perfecto y más efectivo y no se preocupen si les sale algo mal como siempre lo pueden corregir con un poco de corrector como pueden ver con este corrector corrijo lo que no me gusta de mi delineado y el que estoy utilizando es el Maybelline Fit Me en el color 20 para corregir mis ojeras estoy utilizando el corrector de LA Girl el Pro Conceal en el color Pure Beige y esto lo voy a utilizar para tapar mis ojeras más que nada luego encima de ese voy a aplicar mi corrector de Maybelline que es mi favorito el Dream Love Me Touch en el color Ivory esto mayormente lo voy a utilizar para lo que es iluminar mi rostro al principio esto lo voy a difuminar con mis dedos pero luego lo voy a ayudar un poquito con una esponja o con una brocha para sellar mi corrector y el resto de mi cara estoy utilizando este polvo de L'Oreal True Match en el color Light Ivory W2 luego para mi contorno estoy utilizando una base en crema que también es de L'Oreal True Match en el tono C6 y es un color chocolate bastante oscuro esto lo voy a utilizar para definir mi rostro con una brocha pequeña yo lo que hago es marcar donde quiero mi contorno y luego procedo a difuminarlo con una brocha más grande que usualmente mi contorno comienza en la línea de mi pelo cerca de las orejas y termina casi al lado de mi nariz y la razón por la que yo extiendo mi contorno hacia mi nariz es porque yo tengo la cara bastante alargada y yo quiero dar un efecto de que tengo la cara un poquito más redonda así que esto acorta un poco mi cara y la hace lucir más redonda para sellar voy a utilizar mi nueva paleta de Too Faced que se llama La Belle Carousel y esta me llegó en mi cajita de Monkey Glam Box que vieron en mi video anterior es un dúo de bronzer y rubor lo cual a mi me encanta y huele delicioso huele como chocolate obviamente la parte del bronzer la vamos a utilizar para sellar el contorno que vamos a hacer en crema voy a usar el rubor que viene en el mismo dúo y por esa razón no voy a estar utilizando iluminador ya que este rubor tiene bastante iluminador y me encanta como se ve para terminar con los ojos quise en la parte de abajo de las pestañas darle un poquito de color así que tomé el mismo color oscuro que utilizamos en la cuenca y apliqué poquito a poquito en la línea de mis pestañas para mis pestañas utilicé estas dos mascaras que una de ellas es la M de Michelle Phan en el color black y la otra es mi favorita L'Oreal Telescopic en carbon black la primera la utilizo para dar volumen a mis pestañas ya que son muy finitas la segunda máscara la utilizo para separarlas que se vean más naturales por así decirlo y más largas ustedes si quieren pueden optar por un color bastante claro como este que es de Maybelline este es el Pink Pop y es un rosado bastante claro es color rosado Barbie que se vería perfecto con este look pero yo como estoy obsesionada con el LA Girl Flat Finish Pigment esto lo uso casi todos los días así que cuando hice este maquillaje este fue el labial que usé este es en el color Fleur como ya podrán saber por mis videos anteriores este es mi labial favorito del momento y forever ok mis niñas entonces esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que puedan recrear este maquillaje porque la verdad es que es bastante fácil así que si lo recrean no olviden de subirlo a sus redes sociales y escribir el hackstash Kat Santana para que así yo pueda verlo si les gustó este maquillaje y este video no olviden darle like manito arriba de suscribirse al canal y compartir este video así que nos vemos en la próxima bye y para esto para esto voy a y para esto voy a y para esto voy a estar